Bienvenidos a un nuevo DGN Army Show, donde te recomendamos algunos canales para que veas. Recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Madness 7 2.0 nos trae un Troll Moments del juego Friday the 13th The Game. Jorge Sprinter nos trae la beta abierta de Dragon Ball FighterZ y aparece Golden Freezer. Leader of Cots Clash nos muestra momentos super intensos y graciosos de Clash Royale. Barbakan nos trae un nuevo gameplay de Gwen y nos enseña el mazo vikingo, imperdible. Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de Broadband TV. Nd9 nos muestra su radical cambio de look en un nuevo video. Muy cansada. Me encantaba el pelo rubio. Me encanta cuando veo una persona con el pelo rubio. Es como, ¡Qué pelo tan bonito! Y más si en largos como... Pero, yo tengo el pelo muy... Mekal nos trae un video líric de la canción Palos en la Mente. Mekal nos trae un video líric de la canción Palos en la Mente. ¿Qué pelo hace aquí arriba? Espero que esté mi hermano de verdad. ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Estoy casi llegando a la cima! ¡Esperame! Sara Martínez nos trae una receta casera y fácil para hacer pollo con granada. Orégano, romero, tres hojitas de laurel, tres clavitos de olor. Y ahora vamos a revolver muy bien. Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de DGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.